Sí, hemos logrado terminar y en proceso de terminación hay dos calles en estos momentos, que es la calle Neandubai, por un lado y por otro lado en la calle Adagiono de Micono. Ahí se están haciendo los últimos detalles ya de las obras de cordón cuneta y nivelado también de vereda y acomodo en el sector. Se van a rellenar en las próximas semanas, hay que tener en cuenta que estas obras tardan un fraguado en material y no podemos incorporar las máquinas, la motoniveladora y para pesada, tenemos que esperar un tiempo de fraguado. Así que ya en las próximas semanas van a estar 100% para su uso. Como así también hemos terminado también la calle Peperina, Lindante, Colegio Ipet, también ya está totalmente terminada esa obra en el sector. Bruno, teniendo en cuenta lo que favorece esto a futuro, sobre todo el mantenimiento de la calle, ¿se va a seguir haciendo cordón cuneta en la localidad? Sí, se viene haciendo cordón cuneta y se tiene previsto ya, se deja preparada para el adoquinado, se hace todo cambio de cañerías, todo previo al cordón cuneta, ya queda listo para totalmente adoquinar en las calles. Están totalmente preparadas para esto, o hormigonado, o asfaltado, la obra que sea, a futuro ya están totalmente preparadas. Bruno, por otro lado, una muy buena noticia en la avenida principal de la localidad, ¿no? Sí, así es, bueno, un proyecto que nos llevó varios años de trabajo, lo hemos concluido y hemos conseguido esos fondos a través de Nación. Nación, es una obra muy importante para la localidad, ya se largó la licitación, ya se armó el consejo de licitatorio, con parte del consejo liberante y diferente representante del Ejecutivo. Bueno, está en análisis de otorgamiento de la obra, así que bueno, esperamos que pronto se logre concretar esto para poder avanzar in situ con la obra. ¿Qué tipo de obra se prevé ahí? Es una obra de hormigonado, con todo lo que es bocacalles, de accesos, para que la gente... ¿Va a tener continuidad a lo que ya está, digamos? Va a tener continuidad a lo que ya está, a donde termina la San Martín, en la parte de asfalto, el asfalto viejo de la San Martín, ahí se va a arrancar con hormigón, hasta lo que es la calle Durazno, para que la gente se ubique del ingreso al Camino Artesano, 100 metros más arriba, ahí se va a terminar todo con hormigón y todas las bocacalles de ingreso a los laterales, a la rural del Parral, a todas las calles con el indante ahí, al ingreso al Camino Artesano, con todos sus cruces también totalmente terminados. Bruno, ¿en cuanto a los plazos previstos para esto? Esta es una obra con plazo previsto de 90 días, obviamente por condiciones meteorológicas, cualquier percance puede variar, pero en 90 días debería iniciarse y terminarse. ¿Se estima para la mitad del año, digamos, tenerlo concluido? Para mitad del año esperamos tenerlo concluido, en 20 días si todo sale bien ya iniciar la obra, y en 90 días luego iniciada ya tenerla terminada. Bruno, por otro lado, se trabaja en las escuelas, ¿no? En las escuelas ya tenemos previsto diferentes arreglos que se han hecho en todas estas semanas de receso escolar, ya preparado para que los alumnos ingresen, se ha hecho desmalezado en todos los colegios, limpieza de tanque, trabajo de plomería, arreglo de techo en el colegio Echeverría, diferente arreglo de mantenimiento también en el Silvano Losa, bueno, se vienen haciendo trabajo de limpieza, desmalezado, plomería y electricidad en todas estas instituciones públicas que ya inician el ciclo electivo. Bien, ¿son trabajos que tienen continuidad? ¿Se va a seguir con esto? Sí, es constante, un trabajo constante que se viene haciendo con todos los directores de los colegios, día a día, cualquier percance de mantenimiento, de rotura y todo el municipio va haciendo los trabajos para hacer el mantenimiento de un cambio de vidrio hasta filtración en algún lugar o problema eléctrico, se van haciendo los trabajos día a día. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.